Flor de Navidad forrada en lentejuelas. Bienvenidos, creadores, a su canal, Luzcas Creations. Hola, creadores. Miren lo que tenemos para hoy. Esta preciosidad de flor de Navidad forrada en lentejuelas con cartulina. Preciosa, maravillosa flor. Una idea que se me ocurrió. Y me gustó mucho el resultado. Espero que a ustedes también les guste, creadores. Bueno, y antes de empezar o de continuar con nuestro tutorial, quiero agradecerle a los nuevos suscriptores, a los antiguos, a todos mis creadores. Gracias, gracias, gracias. Gracias por acompañarme en esta aventura maravillosa de manualidades. Bueno, y seguimos creando. Y también quiero agradecerles por esos mensajes maravillosos. Ustedes me dejan, ustedes llenan mi corazón, como se los digo siempre. Me dejan llena de una felicidad inmensa porque sus mensajes son tan hermosos y tan valiosos para mí. Yo se los agradezco. Y esta es la forma en que yo se los puedo retribuir. Con mis ideas y mis creaciones y haciendo nuestras manualidades que tanto amamos y que tanto nos gusta hacer. Bueno, creadores, como siempre, gracias nuevamente por acompañarme, por unirse, por ser parte de esta familia Luskas Creations. Les mando, les envío un beso desde mi corazón y un abrazo desde mi alma, creadores. Los amo con el corazón. Ahora sí, creadores, empecemos. Bueno, creadores, estos son los dos moldecitos que vamos a necesitar para nuestra preciosa flor de Navidad. El lentejuelas. Son el mismo molde, se hace de la misma forma. La única diferencia es que uno tiene las hojitas o los pétalos más gruesos y el otro tiene los pétalos más delgados. Para hacer nuestro molde, vamos a tomar una hoja de fotocopia o una hoja de papel de fotocopia y vamos a hacer un cuadrado. El cuadrado, como se los he dicho antes, ya lo pueden, ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran en su florecita de Navidad. Esta parte de aquí sobra. Este es un molde que hemos hecho muchísimas veces. Es el molde para una flor de seis pétalos. Y con este mismo molde hicimos los copitos de nieve. Ya lo tenemos aquí a la mitad. Volvemos y lo doblamos a la mitad. Marcamos aquí mitad para tener referencia del centro. Y lo único que vamos a hacer es a doblar estas dos partes que nos queden de igual tamaño. Cuando ya las tengo de igual tamaño, lo único que voy a hacer es volverlo a doblar a la mitad. Marco muy bien que también me machen esas partes iguales. Y aquí en esta parte de aquí, pues, esa es la parte que me sobra. La, se la quito. Aquí lo que vamos a marcar es medio pétalo. Entonces, vamos a hacer un pétalo gordito o ancho, como una media lunita. Aquí utilicé un lapicero más negro para que se pueda ver mejor el medio molde del pétalo. Si ven que es como una media lunita, este más grueso y este más delgado. Y pasamos a recortar. Y pues miren, creadores, si ven que uno quedó más ancho y el otro más delgado. El que va más delgadito va a ir arriba. Ya los he pasado a la cartulina donde voy a elaborar mi flor con lentejuelas. Y vamos a empezar. Lo que voy a hacer con esta, lo voy a hacer igualmente con esta. Estaba dándome vuelticas por los almacenes de manualidades. Y estaban en promoción estos rollitos de lentejuelas en Michaels. Este rollito es como una telita donde le han cocido las lentejuelas. Se me ocurrió cuando lo vi, yo dije, bueno, se me ocurrió la idea de forrar nuestras flores con estas lentejuelas. Y me pareció que podía ser bonita y de verdad que el resultado ha sido hermoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, creadores, entonces para nuestra florecita de Navidad, en lentejuelas vamos a tener, primero voy a usar algo que me cubra mi, donde voy a trabajar. Porque voy a usar pegante en aerosol. Voy a empezar a trabajar la mitad solamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tapar la mitad de nuestra flor. Muy bien. Para poder trabajar bien. Antes de eso, quiero mostrarles qué voy a utilizar. Voy a utilizar un pegante en aerosol. Este es un multipropósito adhesivo que se puede usar para cualquier cosa. Ustedes lo pueden usar también aquí el Elmers, que es el pegante escolar. Este también viene en aerosol. Y también viene en una cantidad de marcas diferentes. Voy a tomar mi rollito de lentejuela. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar una medida que me cubra esta parte. Que me cubra la mitad de mi flor. Yo voy a marcar aquí hasta donde puedo cortar con un lapicero o algo. Y ahí voy a cortar dos pedazos. Uno para esta mitad y el otro para la otra mitad. Voy a tomar uno de los pedazos y voy a colocar solo la mitad. La otra mitad la voy a tapar. Y lo que voy a hacer es que voy a colocarle un poquito de aerosol. No se vayan a exceder. No es necesario mucho. Este aerosol me gusta. Se me fue la mano a mí, pero bueno, no importa. Este aerosol me gusta porque pega muy bien esa tela. Aquí se me fue la mano, pero no importa. Y esto es lo que quiero hacer, pegar muy bien. Y ahí ya recorto con las tijeras. Bueno, ya recortamos. Ahorita solamente es pulir esos bordes. Y ahora, creadores, hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Cubro esta parte de aquí para que no se me vaya a untar con el spray, con la Egan spray o el pegante en aerosol. Con un poquitico tengo. Y pues aquí yo lo que voy a hacer es a tratar de machar con la mitad del otro y acomodarlo muy bien. Y les recomiendo que quitemos primero esto porque esta hoja también queda untada de pegante y se nos puede pegar todo el trabajo ahí. Ya cuando he cuadrado bien mis pétalos, que me queden cubiertos con mi telita de lentejuelas, pues paso a hacer lo mismo, a recortar. También quiero decirles que ustedes pueden hacer cartulina para que este fondo no les tenga que quedar blanco. Pueden hacerla en cartulina de algún color bien lindo. Que les contraste con el estilo o el color de lentejuelas que ustedes hayan escogido. Bueno, ya con nuestra flor recortada y pegada. Si nos queda algún pedacito, como por ejemplo, a mí me quedó aquí, me faltó seguro pegante. Ahí ya no le voy a echar, ahí le echo un poquito, le coloco un poquito de silicona y listo. O con cualquier otro pegante. El spray, lo que hace ese pegante en aerosol o en spray es que seca súper rápido y pega súper bien. Ustedes pueden ver, pues el borde hay que pulirlo porque quedan algunos. Entonces, en esta me quedó un poquito de espacio y pues no se ve muy bien. Entonces, ¿qué paso a hacer? Ahí voy a usar mi brillantina, escarcha, glitter, como le llamen. Lo que voy a hacer es que voy a pasarle la silicona caliente por la orilla y le coloco el glitter. Y pues manos a la obra. Lo único que hago, ya sea entero o hasta la mitad, es colocarle el glitter a esa orillita. Y así me va a dar un toque más de luz y me va a quedar muy hermoso. Me quedó hermoso porque a mí me encanta, me encanta el brillo, creadores. Y ustedes saben que la Navidad trae mucho brillo. Cuando ya están totalmente terminados esos bordes, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar hacia adentro como queriendo doblar a la mitad. Nuestros, cada uno de nuestros pétalos de esta forma, creadores. Con cuidado. Ya está nuestra flor prácticamente terminada. Y en esta parte de atrás, para que nuestra flor quede con un poco más de, como más durita, más fuerte, vamos a tomar ya sea una cartulina en el mismo color que hemos hecho de esta en blanco o en rojo o en el color que ustedes quieran. Y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. A colocar el pegante en spray. Y después vamos a pegarlo sobre la cartulina para, por último, recortar. Entonces vamos a tomarlo y lo vamos a acomodar sobre nuestra cartulina del color que hayamos escogido, creadores. Y pegamos muy bien. Cuando ya está así pegada, pues, pasamos a recortar. Aquí ya pasamos a mirar y a pulir si hay que recortar mejor. Bueno, ya cortado. Miren qué lindo. Ya en una mejor presentación. Volvemos y repetimos. Otra vez doblar un poquito para darle forma a esos pétalos. Y, como pueden ver, ya nos queda como más fuerte nuestra flor de Nochebuena en lentejuelas. ¡Qué bella! Vamos a tomar una ruedita de cartulina y vamos a pegarle nuestra tirita de hilo dorado. Y voy a colocar ahora la de mis pétalos más delgados. La centro bien. Levanto también un poco los pétalos. Para el centro, creadores. Lo que su imaginación les traiga. Yo voy a volver a utilizar mis bolitas doradas de la tienda del dólar. Entonces, voy a colocarle bastantes para que me quede bien relleno este centro, este medio. Pues, me gusta mucho trabajar esa bolita para el centro porque me parece pequeña, delicadita. Aparte, ya viene, pues, brillante. Bueno, le coloqué todas las bolitas en el centro, las que a mí me parecieron. Miren qué preciosidad. La parte de atrás, la cuerdita para colgarlo. Y acuérdense que esa cartulina, al colocarle doble cartulina, pues, le da la dureza y ayuda a que esta flor, sus pétalos queden levantados. Y aquí nuestro resultado final, creadores. Mírenme qué belleza. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete. Y lo más importante, creadores, no olvides compartir. Así más creadores tendrán la oportunidad de realizar esta maravillosa y hermosa manualidad. Y nos vemos, creadores. Nos vemos en el próximo tutorial.